Llegaron por ti a Sevilla desde la tierra extraña Desde la tierra extraña Llegaron por ti a Sevilla desde la tierra extraña Parquillas y galeones para mirar la inerder Para mirar la ira al lado hay mallas de madera Y en tus viejos malecones dijeron que guapa eres Sevilla de mis amores El río Guadalquil, un cajón puesta serrano En Córdoba lo hechizaron por Sevilla de Triana Y por Cádiz Marineros En las mimbras de tu orilla yo guardo siempre mi barca Yo guardo siempre mi barca En las mimbras de tu orilla yo guardo siempre mi barca Y senta y to' la quilla yo veo pasar tu agua Yo veo pasar tu agua Y un pájaro pica Que con la cabriola besaba tu superficie Que en las tiendas pica el lado El río Guadalquil, un cajón puesta serrano En Córdoba lo hechizaron por Sevilla de Triana Y por Cádiz Marineros Que bonito es contemplar tu causa tan milenario Tu causa tan milenario Que bonito es contemplar tu causa tan milenario O mirar desde la torre tu brillo tan plateado Tu brillo tan plateado El capricho de tu corazón El capricho de tus brazos no le dicen las marimas Que entre las casas reales son dueñas de tu orilla El río Guadalquil Que hay puesta serrano En Córdoba lo hechizaron por Sevilla de Triana Y por Cádiz Marineros Tu siempre estarás naciendo en Cazorla la Serrana En Cazorla la Serrana Tu siempre estarás naciendo en Cazorla la Serrana Y siempre estarás muriendo entre San Luca y Doña Ana Entre San Luca y Doña Ana Hay río de aguas grises Entre Alameda y Cholocó Entre Jara y Olivares van derramando un piruco Hay río Guadalquil Que hay puesta serrano En Córdoba lo hechizaron por Sevilla de Triana Y por Cádiz Marineros